...con una información, con un tema bastante similar. Joana Ramos tiene información sobre la captura de un hombre acusado de abusar sexualmente también de una menor de 13 años. Joana, adelante, buenos días. Buen día, me ubico en la comisaría, en el frontis de la comisaría sectorial de Pisco, a donde está detenido en este momento el presidente violador Iván Giraldo Candiotti, de 26 años. Se ubica en la carceleta de esta comisaría sectorial de Pisco. Nuevamente, un hecho de denuncia por violación sexual se comete acá en nuestro país, en este caso en nuestra provincia de Pisco, donde el día 14 de abril la mamá del menor de 13 años llegó a efectuar la denuncia correspondiente por lo que le había pasado a su menor hijo. Como narra la señora en su momento, cuando ella llega a su casa, encuentra a su menor con el pantalón abajo y llorando, señalando lo que le había pasado. En esa circunstancia la señora le encuentra al hombre abajo de la cama, donde él escapa, logra escapar, pero luego ella viene a hacer la denuncia aquí y luego la policía empieza, ya la policía de inteligencia, a buscar al denunciado quien pretende fugarse de la ciudad de Pisco, siendo ubicado en un bus interprovincial y luego siendo capturado y traído para acá, para esta comisaría. Ayer, en horas de la noche, la población de Pisco se sumó a una movilización y podemos apreciar que todavía quedan carteles, carteles todavía quedan carteles de lo que estaban la gente reclamando ayer acá en el frontis de la comisaría, pedían justicia, pedían cadena perpetua para este violador. Lo que puedo señalar también es que el hecho ocurrió en días de Semana Santa, entonces por ello también ha habido demora en lo que es el proceso judicial. Lo que nos señala la señora es que hoy en la mañana estaba viajando a la ciudad de Chincha con el menor para pasar la cámara jefe. Acá en Pisco no hay este tipo de exámenes, esta cámara jefe no hay acá en la provincia de Pisco. Por eso cuando suceden este tipo de hechos, los denunciantes, las víctimas, tienen que viajar hasta la ciudad de Chincha para efectuar este examen. Es por ello que hoy en día la señora recién va a viajar a Chincha con el menor para pasar este examen y luego tener los resultados para seguir este proceso de denuncia que se tiene contra este violador o este presunto violador que se ubica en la carceleta de esta comisaría de Pisco. Él es identificado como Iván Giraldo Sandiote de 26 años de edad. Es lo que puedo informar hasta el momento de lo que viene ocurriendo acá en la provincia de Pisco. Son siete días, según el comandante Alex Escalante, son siete días que está durando este proceso que han dado para que dure este proceso después de la denuncia hecha por la madre del menor. Bien, hay que estar siguiendo de cerca esto. Como bien dices, hay una diligencia que es sumamente importante. La Cámara G es el que va a corroborar, por supuesto, la denuncia. Gracias, Joana, por la información, nuestra solidaridad con ambas familias, Pamela. Y desde aquí seguir insistiendo en que hay que ir en todo un plan. No hay una política clara respecto de cómo se está tratando la violencia hacia menores en nuestro país. 6,48.